Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí vengo para responder una pregunta más de los usuarios y esta pregunta me ha encantado, creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho, me gusta muchísimo, así que espero ver lo que todo el mundo piensa sobre esto, especialmente aquellos que son programadores, no solamente los que están estudiando, sino los que ya son programadores, porque para ellos va principalmente dirigida la pregunta, así que si conoces a gente que trabaja en el mundo de la programación, me encantará ver sus opiniones en este tema. La pregunta es la siguiente, dice, a ver que lo leo, si volvieras a nacer, ¿elegirías esta profesión? Imaginando que la respuesta es no, ¿qué razones negativas darías para decir que esta profesión no merece la pena? Y si la respuesta es que sí, ¿por qué? ¿Qué te aporta ser desarrollador de software y qué te motiva a seguir adelante con esta profesión? Bueno, quisiera saber la opinión de la gente y por supuesto, si alguien no quisiera volver a ser programador, que comente el por qué no, que no se limita darle el dislike al vídeo, porque con eso no aporta nada, si quiere que lo dé, pero comenta la razón, ¿vale? En mi caso, es un sí como un camión. O sea, yo no creo que exista profesión en el mundo en la que yo me pueda sentir mejor, en la que pueda rendir más, es que es perfecto para mi personalidad, para mi cabeza, para mi todo. Yo, de niño, yo era de los que jugaba a las adivinanzas, a los acertijos, montaba puzles, incluso sin mirar las piezas, o sea, me gustaban muchísimo los rompecabezas, los juegos de pensar, cualquier reto mental que existiera. Yo, no sé, no sé si es que no era un niño normal o qué, pero yo prefería eso a jugar a la Game Boy, aunque también me gustaba, ¿no? Pero ese tipo de juegos siempre me han gustado mucho, cualquier cosa que sea de pensar, siempre me ha gustado mucho y la programación tiene mucho de eso, tiene mucha lógica de algoritmos, que es lo que me encanta. También yo reconozco que he tenido suerte, porque tras acabar mis estudios, siempre he tenido esa suerte, que siempre he trabajado como programador o analista, programador, según he evolucionado profesionalmente. Si hubiera tenido que trabajar en redes o en cosas de hardware, yo hubiera sufrido más, porque es un tema que a mí particularmente no me gusta tanto. De hecho, no le pongo tanta atención. Y es curioso que el tema de redes, el profesor que yo tenía, en todos sus años de universidad, mi profesor solamente había puesto a tres personas un 10, que en España es la máxima nota. Y yo fui la cuarta persona a la que le puso un 10 en el tema de las redes. Y sin embargo, no me gusta. O sea, saqué una nota histórica para mi profesor, porque creo que eran como 35 o 40 años enseñando, y yo era su cuarto 10, uno cada 10 años, me tocó a mí, y no me gusta. Sin embargo, la programación sí me gusta. Y siempre he trabajado de programación, así que yo estoy encantadísimo. Por eso, para mí es un sí, me gusta mucho tener que resolver retos mentales, me apasiona. De hecho, cuando no trabajo y tengo algo en la cabeza que no sé cómo resolver, no importa estar en un bar, o estar en el cine, o estar en la casa comiendo, mi madre me está hablando y yo estoy pensando en lo otro, o mis amigos me están preguntando por el partido y yo estoy pensando en el algoritmo, hasta que lo soluciono. De hecho, hace poco leí que en el mundo de los profesionales, el trabajo en el que menos se duerme, porque la gente se desvela y se despierta por las noches, porque tiene en su cabeza algo importante que resolver, los que más le pasa esto son los cirujanos, lo entiendo, porque si tienen que prepararse una operación en la que se puede encargar a una persona, pues oye, es normal que tengan, si se lo toman en serio, es normal que estén preocupados, y los segundos en el mundo que más se desvelan son los programadores. Así que, solamente un programador entiende lo que esto significa, de tener un algoritmo en la cabeza y que no se te vaya hasta que no lo resuelves. Y eso a mí me encanta, me encanta, o sea, yo volvería, vamos, pero de cabeza. De hecho, la pena mía es que no hubiera empezado a estudiar programación antes. Yo, siendo adolescente, tenía que haber empezado, pero es que no sabía que existía eso. De hecho, yo estudié informática de casualidad, lo estudié por descarte, porque las cosas que se enseñaban donde yo vivía, no había más alternativas y terminé estudiando eso por descarte, pero qué suerte que tuve de verdad, porque es que me encanta mi trabajo, me encanta. Así que, quiero saber qué es lo que piensan los demás, si es que sí, otras razones diferentes a las mías, si es que no, por qué no. Yo, quizás, la parte negativa que le doy a esta profesión es que, no paras nunca, hasta que te mueras, o hasta que te jubiles, lo que suceda antes, vas a tener que estar estudiando toda tu vida, y eso, eso sí es un poco pesado. Porque, pues qué te sé yo, pues una otra persona que trabaje de camionero, pues ya está, no tiene que estudiar cosas nuevas, no sé, si cambia alguna ley en la circulación. Una persona que trabaje de carpintero, pues más o menos, no tiene que estudiar nada nuevo, no sé si, no sé si es un mundo, quizás he dicho algo y he perdido a todo el grime de la carpintería, no sé si es un mundo en el que evolucionan las técnicas, pero lo veo muy, mucho más lento, más estático, pero en el mundo de la programación, wow, es que, un año sin actualizarte, y ya estás, ya tienes que volver a estudiar cosas para ponerte al día, entonces eso sí es lo más negativo, pero por el lado del trabajo en sí, encantadísimo, encantadísimo, me gusta muchísimo. Así que esa es mi respuesta Eduardo, yo volvería al 100% de cabeza, y quiero ver la opinión entre los demás, y sus razones, ¿ok?, y sus razones, así que por favor compártelo este vídeo a las personas que tú conozcas que sean programadores, o en tu centro de trabajo, o en tu centro de estudios, tus compañeros, de lo que sea, compártelo este vídeo, y a ver qué opinan ellos, porque sería interesante ver la opinión de gente que también son profesionales en ese tema, que no es que estén estudiando, sino que ya están trabajando en ese tema, ver la opinión de varios, seguro que enriquece mucho los comentarios que van a encontrar. Pues, muchas gracias por la pregunta Eduardo, y para el resto de gente, ya saben, si tienen más preguntas, que quisieran que se trataran como debate en un vídeo futuro, pues escríbanlas en los comentarios, yo siempre leo todo, siempre estoy pendiente, y si es interesante, la voy a tratar.